Un amigo es un gran tesoro, que cuidamos mucho más que oro, amistad. Si tienes un buen amigo, todo es mucho más divertido, amistad. Si haces triste o feliz o preocupado, un amigo estará siempre a tu lado. Un amigo es como una planta, que al regarla crece fuerte y alta, ya verás. Amigas, amigos, somos un equipo que nadie podrá vencer. Amigas, amigos, somos un equipo que nadie podrá vencer. Tenemos un gran tesoro, que cuidamos mucho más que oro, amistad. Amigas, amigos, somos un equipo que nadie podrá vencer. Amigas, amigos, somos un equipo que nadie podrá vencer. Amigas, amigos, somos un equipo que nadie podrá vencer. Amigas, amigos, somos un equipo que nadie podrá vencer. Que nadie podrá vencer. Amigas, amigos, somos un equipo que nadie podrá vencer. Gracias.